Esto es CLIC-AM, tu dosis diaria de actualidad presentado por El Mostrador. Estos son los titulares de hoy, 13 de septiembre. La Fiscalía Regional de Los Lagos incautó nuevos equipos tecnológicos y documentos de la suspendida ministra Ángela Vivanco en sus oficinas de la Universidad Católica. La incautación, realizada por el OS7 de Carabineros, forma parte de la investigación en curso y es la tercera diligencia desde que la fiscal Carmen Gloria Blitver asumió el caso el 9 de septiembre. Al ser abordada por la prensa, Vivanco se manifestó tranquila y aseguró es largo, es una larga defensa, respecto al proceso investigativo que se inició en su contra. Ante las consultas sobre su inocencia, agregó que ya lo van a ver cuando haga mi defensa, estoy buscando los antecedentes, afirmó. Además, durante la mañana de este jueves y en sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Suprema, el tribunal declinó acceder a las peticiones de los abogados de la suspendida ministra. Estas peticiones eran extender el plazo para hacer sus descargos, que el máximo tribunal desistiera de obtener los chats que mantuvo con Luis Hermosilla y que se le entregue el expediente de la Comisión de Ética. Todo eso fue rechazado. Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago restituyó a la Municipalidad de Maipú como querellante en el caso contra la exalcaldesa Cati Barriga, imputada por fraude y falsificación durante su gestión entre los años 2017 y el 2021. El tribunal revocó una decisión previa que había excluido al municipio, permitiendo su participación en la investigación sobre malversación de fondos públicos. El fallo llegó el día antes de la reformalización de Barriga, que será durante esta jornada, y permite al municipio y a la corporación continuar en el proceso judicial mientras se define el rol del Consejo de Defensa del Estado. El Frente Amplio denunció al Partido Republicano ante el CERVEL por un video de la juventud de esta colectividad que celebra el golpe de Estado de 1973, considerando que violaría la ley de partidos políticos al no contribuir a la democracia ni promover los derechos humanos. El video, publicado en redes sociales, ha sido ampliamente criticado. El Frente Amplio sostiene que el material audiovisual erosiona las instituciones democráticas y legitima las violaciones a los derechos humanos. En respuesta, el Partido Republicano defendió su postura y acusó a la izquierda radical de usar la violencia y la mentira. Las presiones del presidente argentino, Javier Milei, llevaron a que Rodrigo Valdés fuera apartado de las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. El exministro de Hacienda y actual director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI delegará sus funciones en Luis Cupidú y Achille Jaya. Milei había criticado a Valdés y al FMI por las políticas económicas pasadas, y le había solicitado a la directora del FMI que no liderara las negociaciones. Pese a la salida, el FMI expresó su confianza en Valdés y su equipo. Donald Trump anunció que no participará en otro debate presidencial contra Kamala Harris. Tras dos debates anteriores, uno en junio contra Biden y otro reciente contra Harris, Trump afirmó que las encuestas lo muestran como el ganador y que no ve necesario otro encuentro. Harris fue considerada ganadora del segundo debate por analistas y medios en general, pero Trump argumentó que al no haber perdido, no necesita una revancha. Así, el segundo debate será el único cara a cara televisado antes de las elecciones del 5 de noviembre. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que si la OTAN permite a Ucrania usar misiles de largo alcance contra territorio ruso, significará que el organismo atlántico, Estados Unidos y Europa, estarán en guerra con Rusia. Putin afirmó que tal decisión cambiaría la naturaleza del conflicto que dejaría de ser entre Ucrania y Rusia. Putin basa sus acusaciones en que Ucrania necesitaría la ayuda de satélites de inteligencia occidentales para utilizar esos misiles. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergi Lavrov, acusó a la OTAN de coordinar los ataques ucranianos en territorio ruso. Y como siempre, te voy a recomendar dos artículos de la portada de hoy del Mostrador. En el primer recomendado, Carlos Saldivia te cuenta lo que pasa en la Universidad San Sebastián, en donde Andrés Chadwick es el presidente de la Junta Directiva. Su relación con el abogado Hermosilla ha golpeado al interior del plantel educacional. Y en el segundo recomendado, Carlos Vaso te relata la historia del tren de Aragua en Talca, ciudad donde vuelve a crecer pese a las incontables intervenciones de la policía y la fiscalía local. Y te invitamos a sumarte al nuevo newsletter Juego Limpio Escrito por el editor general del Mostrador, Héctor Cosio. Porque la transición energética no puede esperar, inscríbete y recíbelo en tu correo todos los martes a las 9 de la mañana. Soy Alejandro Repenin, que tengas un buen día y te esperamos en elmostrador.cl El poder de la transparencia. Gracias. 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 Gracias.